Hola a todos, soy Erick McVeck y en este video solamente les quiero mostrar lo que viene en la Nenroid de Ultimate Madoka algo así como en un unboxing, aunque no la voy a abrir bueno, ya la saqué de su caja, pero no la pienso armar o colocar todavía en su base y pues esto es lo que trae la figura trae aquí su rostro de enojada, sus brazos, piernas, la rosa creo que más, más flechas, creo que esto es para que se complementen los dos arcos creo que sí es un arco lo que trae y bueno, pues esta es la figura, la verdad está muy bonita la figura vamos a ver por atrás bien, esto es lo que viene aquí pues tenemos el manual para poder armarla vamos a ver aquí está para armar la figura y aquí atrás tenemos lo que vendría siendo la base que es del universo la verdad es que es una réplica Nenroid de la figura más grande de 30 cm de Ultimate Madoka trae las mismas cosas pero no sé, siento que esta se ve muy, muy kawaii al fin es todo por este video, gracias por verlo y nos vemos en la próxima se llenará vamos a ver Gracias.